Podcast La Cien Te damos la bienvenida legalmente al podcast de La Cien en el cual charlamos de derechos y obligaciones. Hoy vamos a hablar acerca de fiestas infantiles, de salones de fiesta, de peloteros y de accidentes. ¿Qué debes mirar? ¿Qué hay que analizar al contratar estos lugares? ¿Qué derechos y obligaciones tienen? Hoy en Legalmente. Legalmente Una fiesta es un evento complejo, hay mucha gente, hay estrés, hay presión y ese escenario hace que sea propicio para algunos accidentes, así que tiene que estar todo bien preparado y todo dispuesto, sobre todo para la prevención. También algo de eso pasa en los juegos infantiles, donde muchos chicos juegan, donde hay un montón de factores, donde hay descuidos y donde todo tiene que estar apuntado a que no pase nada que después haya que lamentar. Sin embargo, las cosas a veces pasan, esperemos que nunca, y hay casos que llegan a la justicia. Hay demandas, hay responsabilidad civil, hay una serie de datos que confluyen para el análisis de los casos. En un caso, por ejemplo, un chico se había caído en un salón de fiestas infantiles, festejaba sus cumpleaños, y uno de los invitados, un nenito, se tropieza, se cae y se fractura. Los padres demandaron al salón, dijeron que fue por culpa del piso, que el piso era resbaloso, y que por ende el daño se produjo por un vicio o un defecto del salón, y en esos casos el salón es responsable. Hay un deber genérico de indemnidad, de que la persona salga sana y salva. El salón dijo que el niño se tropezó porque tenía los cordones desatados. Esa fue su defensa y en la contestación de demanda dijeron eso. Los jueces no les creyeron y dijeron que el salón de fiestas tenía responsabilidad civil. Y por ende ordenaron indemnizarlos, ordenaron pagarles el daño moral, los gastos médicos, y todos los rubros de la suma y de la tabla de daños y perjuicios. ¿Pero qué tenemos que mirar entonces cuando contratamos un salón de fiestas? Bueno, como no somos expertos en seguridad y higiene laboral, el Estado tiene una facultad de control y de inspección. Y para esto, cuando chequea que está todo bien, emite un papel que se llama habilitación. En la habilitación debería presuponer que tiene una salida de emergencia, que tiene mecanismos contra incendios, que tiene la instalación eléctrica en orden, que tiene una cocina en condiciones, características de limpieza, de desinfectación y desinsectación necesarias para funcionar como tales. Por ende, lo primero que tenemos que pedir es si el salón está habilitado. Lo segundo son los términos de la habilitación. Porque la habilitación varía. Primero en cuanto al rubro. Puede ser un bar, pero no un salón de fiestas. Puede no estar preparado para pasar música y que los asistentes bailen, o que haya pocas luces, o que haya una capacidad máxima. Y esto es clave. Debería estar en un cartel indicado. Las salidas de emergencia deberían estar señalizadas. Debería tener un cartel verde que diga salida, para que las personas lo puedan ver, incluso en caso de que se corte la luz. También tener mecanismos contra incendios, matafuegos, prevención. En ciertos lugares donde hay mucha concurrencia, un aparato de RCP, reanimación cardiopulmonar, y gente entrenada para usarlo. También un servicio de emergencias. Y esto recién está comenzando. Hay un montón de requisitos más. El piso no debería ser resbaladizo. Ya lo vimos. Deberían tener un sistema de luces e iluminación acorde, para que la gente pueda entrar. Baños adaptados. Baños completos, bien equipados. Una cocina, en el caso que se pida. Catering o catering, como se le dice. Y también un sistema de sonido, que no dañe la audición de las personas. Los volúmenes altos, generan daños irreversibles en el oído. Y por ende, el volumen debería estar en un nivel acorde. En otro caso, pasó que alquilaron un pelotero para un cumpleaños. El salón tenía un elemento peligroso. Una estructura de hierro, que según los elementos incorporados a la causa, la pericia, no cumplía las medidas de seguridad. Una niña pasa corriendo y se golpea contra el caño ese de hierro. Lamentablemente, se lastima. Se fractura el tabique nasal. El hierro no tenía ningún tipo de protección. La niña va a la guardia, después queda con el daño, va a psicoterapia, y los padres iniciaron una demanda, porque parece que hubo hasta una fractura con desplazamiento. Algo muy serio y muy grave. El salón de fiestas no tenía que haber tenido esa estructura. Los jueces le dieron la razón a la familia y finalmente ordenaron indemnizarla. El pelotero no solo respondió, sino también su seguro de responsabilidad civil. Otro de los ítems que deberías chequear es si el salón tiene o no un seguro de responsabilidad civil. Y sobre todo cuando hay menores de edad, niños o niñas, estas personas necesitan a veces cuidadores, que se ocupen, y los padres sobre todo con una mirada atenta a ver lo que pasa. Que haya cámaras y saber que están en un entorno seguro. Eso es fundamental. Tengo otro caso de un pelotero, esta vez de una hamburguesería. Mientras cenaban en la hamburguesería, plantearon los padres, la hija de ambos se encontraba jugando en el pelotero, allí instalado para el esparcimiento de los niños, y para que los padres, para que las papis y las mamis, tengan un momento de respiro en el día. En un momento, de repente, la niña se desliza por el tobogán hacia la base, y según dijeron en la demanda, el tobogán en la base cuando cae no tenía la suficiente cantidad de pelotas. La nena cae y se lastima. Gritos de auxilio, pedidos de ayuda a otros padres, van hasta el lugar, y dijeron que no había más de 20 pelotas para amortiguar semejante caída. Los padres plantearon que por lo menos tenía que haber entre 500 y 600 pelotas para amortiguar la caída del pelotero. La nena se fractura el codo izquierdo y inician una demanda de responsabilidad civil. La hamburguesería dice que no hay información del hecho, que ni siquiera tuvo conocimiento del caso, y solamente está la pericia médica que muestra la fractura. Los padres, por ley, tienen que probar que la fractura se produjo como consecuencia de ese hecho y no otra cosa, y después el pelotero deberá demostrar que no hubo, por ejemplo, culpa de la víctima o de un tercero por quien no responde. Los padres no lograron probar que la lesión fue producto del pelotero. Para los jueces, esta causa no debió haberse iniciado. No había pruebas de que la nena se fracturó en ese pelotero. El ticket era por un valor tres veces menor a lo que hubiera salido el costo de una cena de tres personas. Por ende, dijeron que era muy llamativo que hayan asistido a ese pelotero y no hayan consumido por un valor razonable. Por ende, no probaron que ese día estuvieron ahí. Al menos, según el caso, esa prueba no existió. O la valoraron de una manera que entendieron que ese hecho no pasó. Y por ende, no hubo responsabilidad. Una ordenanza de la ciudad de Santa Fe dice que se considera pelotero a todo establecimiento que tenga juegos que estimulen el desarrollo psicofísico de los niños. Por ejemplo, juegos, I.O., juguetes inflables de destreza, escalas, laberintos mecánicos, electromecánicos. ¿Cómo le gusta a la gente que está con la abogacía y redactar leyes y exponer el I.O.? Para que haya un pelotero legal tiene que tener un tomacorriente por lo menos a 1,60 metros del piso. Es decir, no debe estar la toma de corriente al alcance de los niños. Tener un servicio de emergencias médicas y tener un personal capacitado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. También tienen que pagar un tributo o tasa municipal. Esto es clave y es lo que le interesa al municipio. Y tener un cuadro de inspección y estar en una zona habilitada. Después, según la ley local, esto en la Ciudad de Buenos Aires por lo menos tienen que tener también un seguro. Una declaración jurada que garantice que los juegos tienen condiciones de seguridad y un certificado IRAM de seguridad de los juguetes. Además, dice la norma en la Ciudad de Buenos Aires, las superficies de áreas de juego se deben ajustar a la norma europea EN 1177 sobre superficies absorbentes de impactos. Es decir, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos estándares europeos respecto a superficies absorbentes de impactos. Esto es para que los niños no se lastimen porque probablemente en el corretear algo se puedan golpear. El tema es prevenir y tratar de que ese impacto no genere un daño. Que haya colchonetas y unas superficies en las paredes absorbentes. Después, en Mendoza también tiene una ley del 2007 para entretenimientos infantiles o peloteros infantiles. Los locales, dicen, deben tener una altura mínima de 3 metros. Según el artículo 4 de esta ordenanza, los locales deben estar ventilados por medios naturales para asegurar la renovación del aire y también la eliminación de gases, así como instalar equipos necesarios para afrontar incendios u otros siniestros. Que es un poco esto charlábamos. Indicar con carteles el buen uso, la peligrosidad de las zonas de salida, tener sanitarios adecuados y completos y también una capacidad máxima que sería una persona por metro cuadrado. Así que si es un pelotero que está atiborrado, desconfía porque probablemente no esté cumpliendo la normativa. Bueno, hoy charlamos acerca del tema de peloteros, además obviamente los seguros, la cobertura de emergencias y la seguridad para que sean aptos para niños y niñas. Una protección con malla romboidal y otro tipo de recomendaciones de seguridad para que no haya daños. Finalmente, recordar que el pelotero no es un depósito de niños, sino un lugar para que los niños jueguen y se entretengan y puedan tener un espacio recreativo al que tienen derecho, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, bajo la supervisión y el cuidado de los padres y las madres o las personas especialmente designadas a tales tareas. Hoy escuchaste legalmente, me llamo Sergio Moadev, también conocido como Derechos en Zapatillas. Hay más episodios en La Cien que hacemos con todo el amor del mundo y el cariño y esperamos que te puedas suscribir. Muchas gracias por escuchar este podcast. Podcast La Cien